En el Congreso de la República, la diputada Evelyn Morataya se reunió con autoridades del Ministerio de Salud para conocer el avance del programa Crecer Sano y avances de remozamiento de puestos y centros de salud de los municipios priorizados del programa. La directora de Crecer Sano informó que este programa tiene contemplado remozar al menos 18 centros de salud en los siete departamentos priorizados, que son Chiquimula, Altavera Paz, Quiché, Sololá, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango. Además, como parte del fortalecimiento institucional, indicaron que se adquirieron 797 motocicletas que serán distribuidas en los diferentes centros de salud del país para las visitas que deben hacer a las familias en las comunidades. En el 2019, el Ministerio de Finanzas Públicas fue cuando firmó el convenio del préstamo para el programa Crecer Sano, proyecto de nutrición y salud en Guatemala, entre la República de Guatemala y el Banco Mundial, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en donde proporcionó un financiamiento multianual por 100 millones de dólares. De acuerdo con la información del Ministerio de Finanzas, el préstamo tiene como objetivo mejorar prácticas y conductas conocidas como factores de riesgo de la desnutrición crónica.